Hola, soy Pablo Pizarro, jefe de cocina del restaurante Bocanegra en La Coruña y estoy aquí para enseñaros unos pequeños trucos de cómo deslomar y limpiar un pescado. Para esta ocasión hemos escogido una merluza que nos han surtido fresco y del mar. Es una tienda online dedicada a la pesca artesanal que en 24 horas nos suministra el pescado en nuestra casa. Nosotros en el restaurante utilizamos cuchillos de Le Queen. Es una tienda online que se dedica a la venta de utensilios de cocina y son unos cuchillos, como se podría decir, para toda la vida, de muy buena calidad. Entonces ahora procederemos a limpiar la merluza. Lo primero que tendremos que hacer es eliminar sus aletas y desescamarla. Es muy importante a la hora de lavar el pescado que nunca utilicemos agua dulce. Lo ideal nosotros en el restaurante es lavarlo con agua de mar, ya que la tenemos cercana. En ciudades donde no tuviésemos acceso a agua de mar, lo que podríamos hacer es fabricar nosotros nuestra propia agua de mar. Para ello, con un litro de agua, 33-35 gramos de sal gorda, diluirla bien y en esa agua es en la que lavaremos el pescado. Ahora lo que estamos haciendo es eliminarle todas las aletas y todas las espinas que tiene con una tijera, para poder eliminarlas bien, para luego poder deslomar muy bien el pescado y no andar evitando las espinas que tiene. Una vez desescamada la merluza, procederemos a seleccionar tres tipos diferentes de cortes. En este caso, para esta merluza, vamos a hacer un corte para cocinar el cogote, otros cortes para cocinar en rodaja y en la parte final de la cola sacaremos unos filetes. En caso de que no quisiésemos en casa elaborar el cogote, el corte de la merluza lo daríamos justo por aquí. Nosotros, como vamos a preparar un cogote para una o dos personas que podríamos elaborar en el horno, el corte lo vamos a dar aquí para aprovechar algo de carne. Es muy importante cuando contratamos la merluza que no la apretemos muy fuerte y que no la machaquemos con el cuchillo. Ahora procederíamos a hacer el corte de las rodajas, que serían ideales para hacer cocidas o en salsa o incluso haciéndolas un poquito más finas, poder hacerlas a la romana. Y ahora con la parte final vamos a sacar unos filetes. Los filetes los podríamos utilizar para hacer a la plancha o bien para hacerlos a la romana o incluso empanados. También se podrían utilizar al horno. Es muy importante que llevemos el cuchillo siempre pegado a la espina. De esta manera lo que conseguimos es sacar los filetes limpios y no dejarnos nada de carne en las espinas. Con esta parte de la cola también la podemos utilizar para poder elaborar una sopa o un fumet. Bueno y aquí por último tenemos los cortes que hemos hecho hoy. En primer lugar tenemos las rodajas, como os hemos dicho ideal para hacer cocidas o hacer en salsa. Después aquí tenemos los filetes, serían ideales para hacer a la plancha e incluso también a la romana. Y por último el cogote, que lo que hemos hecho ha sido eliminarle la boca y sería ideal para hacer al horno con un pequeño sofrito de ajo y guindilla. La manera de conservación del pescado, lo ideal sería que si es para consumir a las 24 horas siguientes de haberlo recibido, sea atrapado con un paño húmedo en la nevera. En caso de quererlo congelar, sería muy importante que el pescado estuviese muy seco. Si tuviésemos una envasadora de vacío en casa sería lo ideal y si no, pues envolviéndolo con un papel film muy apretadito para que no le tuviese nada de aire y no nos provocase escarcha dentro. Bueno, y esto ha sido todo. Para más información tenéis la página de Fresco y del Mar, la página de Lecuin con los cuchillos y a nosotros nos podéis seguir en Boca Negra Coruña. Muchas gracias. Gracias.